Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Ruti y hoy les traigo video nuevo. El video del día de hoy se titula Mi Primer Día en Japón. Y amigos, quiero compartir con todos ustedes cómo fue mi experiencia al llegar a este hermoso país. ¿Cuáles fueron mis impresiones? ¿Qué fue lo que más me llamó la atención? Como yo les decía anteriormente, antes de llegar a Japón yo sabía prácticamente nada. Yo solo conocía los besitos japoneses, pero de ahí en fuera nada, se los juro. Bueno amigos, quiero comenzar mi video desde el avión. Cuando yo viajé a Japón, era la primera vez que yo viajaba fuera del país. Y yo viajé México-Canadá, Canadá-Japón. Fueron 17 largas horas de viaje. Se los juro que yo sentía que nunca iba a llegar a Japón. Cuando llegué a Canadá, pues ya dije yo, no, pues ya falta menos. Y de Canadá a Japón, cuando venía yo en el avión, imagínense, yo traía la emoción de querer a ver a Josh. Porque yo les aseguro que mi emoción no era tanto por conocer Japón, sino que yo quería ver a mi Josh y empezar mi nueva vida de casada. Sin unos papás que te estén preguntando que a qué hora llegas, que a dónde vas, que bla, 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 bla. No es cierto papis, los quiero mucho. Les mando mil besotes. Bueno, de Canadá a Japón fueron unas horas interminables. Sentía yo que nunca iba a llegar a Japón. Pero bueno, cuando por fin, cuando finalmente llegué a Japón, aterrizó el avión. Yo llegué a la terminal 2, porque está la terminal 1 y la terminal 2 en Narita, Tokio. Pero cuando yo llegué a la terminal 2, me bajé del avión y entonces vi que estaba un autobús estacionado y que todo el mundo se estaba subiendo al autobús. Y dije yo, bueno, y ahora, o sea, era la primera vez que yo venía, ¿no? Y no sabía cómo era el sistema ni nada de eso. Entonces dije yo, no, pues me subo al autobús con todo el mundo, ¿no? Y ahí fue la primera cosa que me sacó fuera de mis casillas. Porque cuando me subía al autobús, pues uno siempre, las maletas grandes van guardadas en el avión, pero uno siempre trae su maleta de mano, ¿no? Y como yo traía muchas cosas, entonces en mi maleta de mano la traía muy cargada, traía mi bolsa, traía, o sea, varias cositas, ¿no? Y entonces me subí al autobús que estaba llenísimo. Y en México estamos acostumbrados que los autobuses tienen, por ejemplo, en la parte de arriba un tubo, pero es un tubo fijo donde te puedes agarrar y así vas viajando, ¿no? Pero aquí en Japón están los autobuses que en vez del tubo tienen las argollas, ¿no? Las argollas que, o sea, se mueven. Y cuando yo me subí al autobús, entonces dije yo, ay, las argollas, ¿no? Y me pesqué de la argolla. No, hombre, cuando arrancó el autobús sentía yo que me iba y dije yo, a ver a qué hora me caigo aquí, ¿no? Esa fue la primera cosita que dije yo, o sea, es diferente a mi México, aquí no es México. Otra cosita desafortunada que me pasó fue cuando ya llegué yo con migración, cuando vas viajando en el avión te dan tus formas donde tienes que llenarlas y tienes que dar, pues ya sabes, tus datos completos, tu nombre, el pasaporte, a qué vienes a Japón y por cuánto tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo platicando con Josh anteriormente, él me dijo, cuando tú llegues a Japón tú dices que vienes a visitar a un amigo, ¿no? Le digo, ok. Entonces yo en mi forma migratoria, pues puse que quería entrar a Japón por tres meses y puse el nombre de Josh y su dirección. Entonces cuando llegué a migración, como yo tenía marcada la casilla de los tres meses, porque cuando tú vienes a Japón, el tiempo máximo que puedes estar aquí es tres meses como turista y pues yo obviamente entré como turista al principio, este, como yo marqué la de tres meses, la muchacha de migración me preguntó, este, ¿y qué vienes a hacer a Japón, no? Y yo, no, pues es que vengo a visitar a mi esposo, a mí no, vengo a visitar a un amigo. Obviamente no dije a mi esposo porque, pues aunque era mi esposo ya, nosotros estábamos casados en México, no en Japón, en Japón no éramos absolutamente nada. Entonces ahí fue donde me entró un poquito el tartamudeo y la muchacha al verme tartamudear tampoco se fijó en lo demás que yo había llenado y me dice, a ver, permítame un minuto. Mando a llamar a unas ciertas personas que llegaron y me dijeron, acompáñenos. Y sí, amigos, me llevaron a un cuartito, al cuartito donde llevan a los sospechosos o los que traen algo rarito, ahí me fueron a llevar a mí. ¿Cómo ven? Me llevaron al cuartito, pues ya no era la muchacha con la que yo me había entrevistado, no la primera vez, sino que ya eran personas de migración, este, varones japoneses, ¿no? El problema aquí en Japón es que la mayoría de los japoneses no habla inglés. Entonces cuando me llevaron al cuartito, este, yo también al momento no supe cómo reaccionar. Fui y este, y entré al cuartito y vi que había unas chicas filipinas y había como dos personas varones de la India. Y pues ya entré yo al cuartito, me senté, me dijeron que me sentaran, me senté, me pidieron mi pasaporte, este, lo estuvieron checando y en la computadora, en las listas, no sé qué tanto, este, cuchicheaban, hablaban japonés y yo no entendía nada. Y después de revisar mi pasaporte, yo creo que como no he encontrado nada raro, este, vine una persona y se me acercó y me preguntó nuevamente que, a qué venía yo a hacer a Japón. Y entonces ya le contesté, pues vengo a visitar a un amigo, este, ahí escribí su nombre y ahí escribí su dirección. Y yo creo que nadie se había dado cuenta de ese detalle, porque ya cuando les dije yo que ahí tenía el nombre y la dirección, este, rápidamente, este, empezaron a platicar entre ellos, checaron la dirección, la corroboraron, y entonces me dijeron, no, pues, este, ¿sabes qué? Este sí puede pasar. Han retenido inmigración como media hora, yo creo, pasó, y ahí seguía yo en inmigración, pero bueno, por fin me dejaron pasar. Así que, amigos, si viajan a Japón, no tartamuden, por favor, porque si no, los van a pasar al cuartito igual que a mí. O digan rápidamente, ahí tengo el nombre o la dirección de la persona a la que vengo a visitar, o, en su caso, el nombre del hotel a donde me voy a hospedar, porque si no, es un rollo. O yo traía un teléfono, porque cuando Yoshi y yo estábamos de novios, él me mandó un teléfono desde Japón, este, era un teléfono japonés que podía yo utilizar en México, pero con número de Japón, entonces podía usarlo en cualquier parte que yo estuviera. Este, como ya tenía yo un teléfono, y este, le marqué a Yoshi y le dije, ¿sabes qué? Ya estoy en, ya estoy en Japón, y me dijeron, oye, ya tengo esperándote casi 40 minutos, y no sales, y yo he visto que ya mucha gente salió, y tú no sales, ¿no? Y ya le comenté, mira, ¿sabes qué es que me retuvieron en migración? Y bueno, ya, ya voy, ya falta poco. Por fin se me abrieron las puertas a Japón, y ahí estaba mi adorado Yoshi esperándome, ya saben, los dos emocionados, este, lo abracé, me di un beso, y bueno, ya saben, y al momento que me dio el beso, yo vi que se empezó a disculpar con todo mundo, ¿no? Y dije yo, ¡ay, qué educadito mi esposo! Que hasta ese momento, yo no sabía que en Japón no se podían dar besos en público, o sea, eso fue algo que experimenté después, ¿no? Pero en ese momento yo no sabía, ¿no? Y entonces yo vi que ellos se empezó a disculpar con todo mundo, y bueno, ya, este, agarramos nuestras maletitas, y nos fuimos. Este, la otra cosa que me llamó la atención fue al subir al coche, este, que subimos al coche, este, y fue ver que los coches aquí en Japón contienen su navegador integrado, ¿no? Con su mapita y todo, fue algo que me llamó mucho la atención, porque yo no los había visto, y me gustó mucho. Y esos navegadores son una maravilla, porque, por ejemplo, puedes introducir tú la dirección, escribes la dirección, o puedes introducir el número de telefónico que te han dado de alguna casa o de algún negocio, y entonces el navegador te indica, este, dónde está ubicado, qué calle tienes que tomar, incluso te ayuda, este, a elegir cuál calle escoger, por la que puedes llegar más cerca, este, cuánto es la distancia, más o menos el tráfico, cuánto te vas a tardar, bueno, son una maravilla. Bueno, y ahí iba yo recorriendo la gran ciudad. Lo que más me emocionó a mí fue ver a Josh sentado al lado mío, conduciendo el coche, que en sí la ciudad, o sea, yo iba, yo estaba ahí por otra razón y estaba emocionada por otras mil razones, pero también en el trayecto me impresionó, este, cuando llegamos a Tokio, porque de nadita Tokio, pues no hay mucho, mucho que ver, Porque es más la carretera, pero ya cuando llegas, este, a la capital, o sea, ya, este, empiezas a ver edificios, edificios y más edificios. Y ya cuando llegamos al departamento, estacionamos el coche y para poder entrar al área de los departamentos, no a tu departamentos, sino al área de los departamentos, tenías que introducir un código, porque estaba muy bien resguardado, este, introduciendo el código, fue como te permitían el acceso, este, era un edificio de cuatro plantas, nosotros vivíamos en la última planta, y en el último departamento. Y ahí iba yo bien emocionada, con mis maletitas, para conocer la que iba a ser, pues mi nuevo hogar, ¿no? abrimos la puerta, y, este, entró Josh, y entré yo, y bien cucha, entré, y cuando escucho a Dios que se voltea, y me grita, ¡LOS ZAPATOS! Y yo bien espantada, y yo, ¡eh! ¿Te tienes que quitar los zapatos? Y yo así de que, ¿Cómo? ¿Que te tienes que quitar los zapatos? No puedes entrar con los zapatos. Y yo, pero, este, no los traigo sucios, ¿no? Pero no puedes entrar con los zapatos, regrésate y quítatelos. Me dio una vergüenza tan grande, porque, no sé, yo tampoco estaba acostumbrada que, pues a que te tenías que descalzar, ¿no? Y, este, no sé, me dio mucha pena. Ahí fue la primera vez, que yo supe, que para poder entrar a una casa en Japón, tenías que quitarte los zapatos. Y bueno, entré al departamento, me quité mis zapatitos, con toda mi vergüenza, me quité mis zapatitos, y entré al departamento. Y, fue, ¿cómo les diré? En Japón, los departamentos son muy pequeños. El que teníamos en Tokio, no era tan pequeñito, pero no era muy grande tampoco. Entonces, yo sí lo vi pequeño. Y luego, entrar al departamento, en Japón, y ver que todo era, muy bajito, también, como que me llamó mucho la atención. Y luego, el área, donde se supone que era el living, estaba la televisión, y luego estaba una mesa, una mesa de centro, pero era muy grande, y muy bajita. Era una mesa de té, ¿no? Y estaba el sofá. En ese momento, me acordé mucho de mi hermano, porque, cuando Yoshi y yo estábamos de novios, él a veces me mandaba videos por el celular, grababa videos del departamento, y me los enviaba, ¿no? O a veces se tomaba él fotos, y veíamos nosotros, pues, el fondo de donde se tomaba la foto, o donde estaba él sentado, ¿no? Entonces, me acordé de mi hermano, porque en una de esas fotos, estaba esa mesa, ¿no? Este, bajita y grande, ¿no? Y yo en ese entonces, no le hallaba forma al departamento todavía, y mi hermano me hacía burla, y me decía, y se carcajeaba horrores, y me decía, jajajajaja, ahí es donde vas a comer, en esa mesita, chaparrita, y de seguro ahí es el comedor, y yo, ¿no? ¿Cómo crees? Le decía, ¿cómo crees, no? O sea, ese ha de ser, no sé, una mesa para, no sé, que él tiene ahí para, pues, para dibujar, o para hacer sus cosas, qué sé yo. Y pues resulta que mi hermano tenía razón, porque sí, esa era la mesa donde yo comía. O sea, estaba la televisión, la mesa del centro, un sofá, afortunadamente había sofá, estaba la cocina, en la parte de atrás, a un costado estaba una habitación, que estaba llena de cosas, era como el almacén de Josh, y luego venía un pasillo, que te llevaba a otra habitación, al baño, y luego al ofuro, que es donde están las finas. Lo que pasa es que aquí en Japón, el baño, para hacer tus necesidades, no está, este, junto con, con el, donde te bañas, ¿no? o sea, vienen separados. Entonces, así estaba más o menos dividido el departamento. Y entonces, sí, como que yo me quedé, uuuh, uuuh, y dije yo, a ver, pues vamos a ver el cuarto, donde vamos a dormir, ¿no? Y pues sí, como Josh, pues era soltero, vivía solo, y nunca se preparó, yo creo, para mi llegada. Entonces, cuando entré al cuarto, era una cama individual, afortunadamente había cama, no era fotón, había cama, pero era una cama individual. Pero bueno, al principio, pues me pareció bien bonito, porque dije yo, pues vamos a dormir bien acurrucaditos. Y bueno, después de recorrer el departamento, este, Josh me dejó ahí, me dijo, ¿sabes qué? Este, espérame, que yo voy a ir a comprar algo para cenar, porque ya era un poco tarde, eran como, casi las 8 de la noche. Y este, se fue, y llegó con, eh, Kentucky, eh, Kentucky, porque él se imaginó que era lo que, eh, a mí me iba a gustar, ¿no? Llegó, pero, no trajo pollo Kentucky, trajo hamburguesas de Kentucky. Y entonces, cuando yo comí una, ahí también fue mi, mi otra sensación, eh, impresión extraña que tuve, porque mordí la hamburguesa, que yo pensé que era carne o pollo, y no, resulta que era, este, camarón, camaróncito, sí, era un relleno de camarón, con una salsita, y dije yo, wow, sí, estamos en Japón. Y después de degustar mi hamburguesita de camarón, me dice, Josh, ¿qué te parece si te preparo la tina? Para que te des un baño. Y yo, ay, sí, me va a caer de maravilla, ¿no? Entonces fue Josh a preparar el ofuro, que aquí así se le dice al baño de tina, el ofuro, y este, y después me dice, pues ya está listo, vamos a bañarnos. Cuando llegué yo al ofuro, metí mi mano en la tina, y estaba el agua hirviendo, le digo, no, o sea, yo no puedo bañarme aquí, porque esta agua está hirviendo. La temperatura del agua, era de 40 grados centígrados, y entonces Josh me decía, pero son 40 grados, 40 grados, o sea, no está hirviendo, ni tampoco está, o sea, está en su punto, ¿no? Imagínense, yo venía de una ciudad de playa, una ciudad donde siempre tenemos calor, y estamos acostumbrados a bañarnos con agua a temperatura ambiente, ¿no? Y si es necesario, fría, ¿no? Porque allá siempre nos estamos muriendo de calor. Entonces, cuando yo llego y meto mi mano a esa agua, le digo, no, o sea, yo no puedo. Y me obligó, y sí me obligó, me dice, no, métete, te va a gustar, te va a relajar todo tu cuerpo, vienes cansada, y bla, 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 como pude, fui metiendo así piecito por piecito, y no, 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 o sea, fue una sensación horrible, sentí yo que me quemaba, porque no estaba acostumbrada al agua tan caliente, y bueno, ya estando adentro de la tina, ya como que tu cuerpo se va acostumbrando un poco al calor, y después me dice, Josh, este, ¿sabes qué? este, te llame la espalda, ¿no? Le digo, ok, me levanto de la tina, me salgo, y con la misma que, que doy el paso afuera, ¡tum! que me desmayo. Así es, amigos, me desmayé, era la primera vez en mi vida que yo me desmayaba, porque yo nunca había sentido un desmayo, o sea, que Japón me hizo experimentar de todo, ¿eh? Me desmayé, porque, por el calor que yo estaba sintiendo al momento de levantarme, o sea, ¿no? Me fui, me desmayé, porque estaba nevando, y en Tokio es muy raro que nieve, y estaba nevando, y me dice, Josh, mira, está nevando, y así que yo me emocioné, porque yo tampoco había visto la nieve, me emocioné mucho, nos arreglamos, nos arreglamos, y nos salimos a pasear. Y bueno, amigos, esa es otra historia, ese fue mi primer día en Japón, espero que hayan disfrutado de mi relato, nos vemos en los próximos videos, como siempre les digo, espero no aburrirlos con tanta platicadera, y pues ya saben, amigos, si tienen alguna pregunta, o si tienen alguna sugerencia de algún tema que quieren ustedes que yo platique, pues díganme, y yo los voy a complacer. Bueno amigos, ha sido todo por hoy, les mando un beso grande, cuídense mucho, y nos vemos para la próxima. Matané. Matané.